Vamos a hablar de una actividad que se viene en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, una charla abierta a la comunidad que va a tener nada más ni nada menos que como disertante al doctor Federico Lorenz. Esta charla está denominada La Historia Reciente, Territorios en Disputa y Construcción de Sentidos. Y para conocer cómo surge esta actividad la tenemos en línea a la Magister Karina Otero, ella es la Secretaria de Extensión de la UNTDF. Karin, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Florencia? Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos conocer cómo se están preparando para esta charla abierta a la comunidad que va a estar dictando el doctor Lorenz la semana que viene. Bien, bueno, con mucho entusiasmo. La charla que vos señalás, bueno, es la semana entrante, ¿no? La vamos a realizar en el IPE Florentino Meguino, en uno de los institutos de formación docente de la provincia, porque surge de un trabajo de extensión universitaria que venimos realizando en torno al tema Malvinas, ¿no? El año pasado surgió la posibilidad de presentar un proyecto ante la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional que cuenta con el objetivo central es realizar un archivo audiovisual y una propuesta pedagógica para las escuelas en torno al tema Malvinas, historizando la relación de la sociedad de Tierra del Fuego con Malvinas antes, durante y después del conflicto bélico, ¿no? Es decir, poder poner en perspectiva dentro de la historia reciente argentina este capítulo nuestro, que es el de Tierra del Fuego y Malvinas, ¿no? Entonces, en ese marco pudimos, al tener financiamiento el proyecto, pudimos invitar al doctor Lorenz para que diera esta charla abierta a la comunidad y a la vez una capacitación interna para el equipo. Y él, como, bueno, es obviamente un académico muy reconocido, pero vamos a señalar también que fue director del Museo Malvinas a nivel nacional, director del Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación, todo esto hace hasta la gestión anterior del Gobierno Nacional, y a su vez es un académico, como decía, muy reconocido, tiene varios libros publicados sobre el tema, ha trabajado en la cuestión de movimiento obrero y dictadura, política de desaparición de personas, es decir, es un especialista de la historia reciente, que es este periodo de la historia nacional próximo y doloroso, ¿no? Un proceso que todavía sigue abierto. Totalmente. Sobre el que, no solo la historia, en este caso es un historiador, pero las ciencias sociales en general han expandido su campo de investigación en los últimos años, ¿no? Y eso, bueno, es algo para celebrar. Entonces, en ese marco es que damos lugar a esta charla abierta para, bueno, para la sociedad en general. Pensaba, Karin, mientras te escuchaba, contándolo toda la trayectoria, ¿no?, que tiene Federico Lorenz, que además de ser investigador del CONICET y tener una vasta experiencia en la historia reciente, en el estudio de la historia reciente de nuestro país, que a él lo une también a Tierra del Fuego, la presencia de familiares aquí en la provincia, ¿no? Exactamente, de su hermano en la ciudad de Río Grande. De hecho, digamos, nosotros tenemos programado, bueno, en esta oportunidad, por una cuestión de agenda de él, no pudimos, digamos, realizar la charla en simultáneo, o que viaje él este fin de semana a Río Grande, pero la idea es, en una próxima invitación, realizar otra conferencia, siguiendo esta línea temática, en la sede nuestra de Río Grande. Seguramente, sí. Están los vínculos familiares, y bueno, y también la idea de seguir trabajando el tema en articulación con la Asociación de Excombatientes de Río Grande, al igual que aquí en Ushuaia, ¿no? Es decir, armar estos lazos para poder pensar entre todos algo tan doloroso como es Malvinas para nuestra provincia. Totalmente. Seguramente va a ser muy rico y muy fructífero este intercambio que se dé con el público, ¿no? Porque sabemos bien todo lo que mueve Malvinas aquí en Tierra del Fuego, todos los sentimientos que tienen nuestros vecinos y vecinas sobre esta causa. Entonces, seguramente va a ser una charla muy, muy productiva. Recordarle a los oyentes, Karin, el día y el horario de la actividad. Bien, esto es el jueves próximo, que es 2 de mayo, de 15 a 17 horas, en el ZUM, el Salón de Usos Múltiples del IPE Florentino Ameguino, en Ushuaia, calles de Loki y Rivadavia. Está bien céntrico. El motivo de la ubicación tiene que ver, además de las restricciones de espacios que tenemos en la sede de Ushuaia, el trabajo conjunto que estamos realizando con algunos de los integrantes del programa de historia oral del IPE, ¿no? Perfecto. Donde están participando varios profesores en la realización de las entrevistas a veteranos de guerra y a distintos actores sociales vinculados con Malvinas, ¿no? En esta línea, lo que quería agregar, Flor, es que la universidad también, durante todo el año pasado, ha desarrollado actividades en el marco de la Cátedra Libre Malvinas y, a su vez, el Consejo Superior, en su sesión pasada, votó la creación de una comisión integrada por docentes, no docentes y actores en general de distintos claustros de la universidad, para abordar algunas cuestiones bien actuales en torno a las Malvinas como el Pacto Forador y Duncan y las actuales políticas de expansión de Gran Bretaña y las empresas sobre el Atlántico Sur en general, ¿no? Esto surgió a iniciativa de la Asociación de Combatientes en Tierra del Fuego en Ushuaia y, bueno, el Consejo Superior recogió la propuesta y está conformando esta comisión, siempre en sintonía, ¿no?, de abordar desde distintas perspectivas el problema.